Aunque hoy los veamos gozar de nuevos amores con los cuales se encuentran muy felices y enamorados, lo cierto es que estos famosos en un momento de sus vidas fueron unos ogros y todo por abandonar a sus esposas cuando estas más los necesitaban. Dolor, tristeza, angustia y decepción fue lo que vivió la conductora Adamari López al lado de Luis Fonsi, quien creía que era el amor de su vida. Sin embargo, a pesar de todo lo que ambos mostraron ante la farándula y medios, lo cierto es que cuando Adamari fue diagnosticada con cáncer, el cantante no fue el mejor de todos, ya que en medio de su proceso de recuperación, en más de una oportunidad, la hizo sentir mal hasta tal punto de abandonarla por completo. No se equivoquen conmigo, porque yo le tengo respeto a todo el mundo, pero no le tengo miedo a mi amigo. Lo mismo hizo el presentador Ernesto Calzadilla cuando mantuvo una relación amorosa con la actriz argentina Lorena Meritano, quien fue diagnosticada con cáncer de mama. Desde entonces, su odisea empezó y aunque al inicio Ernesto la apoyó, lo cierto es que luego de no encontrar solución en el país que residían, la actriz decidió viajar a Argentina en búsqueda de una cura. Pero, justo al momento de subir al avión, Calzadilla sin temor le confesó a Lorena que no continuaría con ella, ya que él tenía una vida profesional por delante, abandonándola justo en toda la puerta. Este sí ha sido un caso particular y quizá el más odiado por muchos, luego de que se dio a conocer de que a Américo Garza no le importó de que su esposa, la comediante Carla Luna, se encontraba en medio de un proceso debido al cáncer que padecía, siéndole infiel con la mejor amiga de su esposa, Carla Panini, quien después de su muerte de manera inmediata, estos establecieron una relación y hoy son felizmente casados. El año 2019 quizá fue el peor para Dayanara Torres luego de que ese año fue diagnosticada con cáncer de piel. Noticia que la devastó por completo. Pero afortunadamente se encontraba al lado de su novio Lois Desposito, con quien creía que encontraría un apoyo incondicional. Sin embargo, las cosas fueron totalmente diferentes, porque luego de que este se enteró de lo que Dayanara padecía, sin contemplaciones, la cortó por llamada, justificándole que no podía lidiar con lo que en el momento ésta estaba enfrentando. Luego de dar la noticia de que se convertirían en papás, Anuel AA y Yailin no cabían de la dicha. Sin embargo, en sus últimas semanas de gestación, la pareja se separó. Lo cierto es que el real hasta la muerte no le importó que en esos momentos la más viral estaba sufriendo de depresión y así fue como la dejó sola durante el nacimiento de su pequeña.